¡Vamos a bailar, que la vuelta queremos dar! ¡Cuándo vas a alcanzar, va con el patrullero! ¡Vamos a ir el chavante, la chica vigilante! ¡Siempre hiciste esa mitad de todo el ronco! ¡Que este cero te vamos a matar! ¡Vamos a bailar, que la dulce, que siempre está! ¡Vamos a bailar, que la vuelta queremos dar! ¡Cuándo vas a alcanzar!